Siento decirle a Carlos Vargas que si su novio alcanzó a ver el vestido, ya no hay boda. Pues eso nos han enseñado a nosotros de las telenovelas. Pero nosotros le preguntamos a la psíquica, a Gloria Díaz, Shalom. Eso es cierto, que si el hombre ve el vestido, porque yo he visto a veces que hasta ellos son los que cogen y mandan hacerlo. Vamos a ver. El hecho de ver a la novia con su vestido blanco es como un agüero, ¿no? Un agüero que se volvió como una realidad, una creencia. Tú sabes que las creencias se vuelven realidades porque el inconsciente nos juega a malas pasadas. En el sentido que si sabemos que mi futuro esposo me vio con mi vestido puesto, quiere decir que me va a ir mal. Y ya es una orden mental de que lógicamente me va a ir mal. Pero si uno va a trabajar esas creencias y le diera igual si me ven el vestido o no, porque yo no creo en eso, lógicamente, ese agüero o esa creencia se va a cualquier parte. Vamos a ver. Gracias. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.